Bueno, empezamos a premiar a las personas que participaron en el reto de Windows Phone, ¿dónde están? ¿Y quién más? ¿Sólo tú? ¿Y dónde está el resto? Bueno, no sé, el ganador es Sergio Zambrano. ¿Dónde está Sergio Zambrano? A Sergio entonces le vamos a entregar un Nokia Lumia 510. ¡Ay! Él que tanto molestó hoy. Y un kit que le dejó adicionar sobre él. Y los besos los da Angélica. ¡Ah! ¡Felicitaciones! 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 ¡Ya! ¡Ahí igual lo pudo terminar! ¡Súper! Bueno, continuamos con el reto de Mozilla FireFox OS. ¿Quiénes participaron en ese? ¿Tan poquitos nomás? Bueno. ¿Y dónde estará Rubén Darío Ávila? A ver, Rubén, ¿dónde está? A Rubén le vamos a entregar un teléfono de Mozilla con FireFox OS. Y aquí le dan los besos y los abrazos. ¡Es un equipo de trabajo! ¡Ah! ¡Es un equipo de trabajo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Que lo destape! ¡Que lo destape y nos lo muestre! ¡Gracias! 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 A ver, ¿con qué seguimos? ¿Será que premiamos Raspberry Pi? ¿Sí? ¿Y quiénes participaron en el reto de Raspberry Pi? ¿Quiénes? ¡Poquitos! Bueno, no tengo el nombre de la persona, pero tengo el nombre del proyecto. Y se llama Psycho Berry. ¿Dónde está? Y este premio lo va a entregar John Maddox. El premio es un Raspberry Pi completo con su carcasa. ¿No? We have here a Raspberry Pi in a case that you can mount it on the back of an LCD panel or TV. Excelent. En addition to that, we have an SD card, which is Class 10, which you'll need for your Raspberry Pi. For high speed. So, congratulations. Thank you. I hope that you use that for your project, and I think you'll be good. I'd like to know what the results of that are. Thank you very much. Okay. Oh. And you also get a Raspberry Pi t-shirt from the Raspberry Pi Foundation. Thank you. Congratulations. A ti por participar. ¡Un aplauso! ¡Uh! Bueno, el siguiente ganador es... ¿Quiénes participaron en el reto de Beagle Board? ¿Quiénes? ¿Nadie? Bueno, ¿dónde estará el señor Raúl Cadena? Que es el ganador del kit básico de Beagle Board. No, pero esa emoción no se notó mucho. No, eso hubo ahí con un champú. Trae ese coblecito también. Bueno, y el último reto que nosotros teníamos era el de Little Beats. ¿Quién participó en ese? ¿Nadie? ¿Y dónde estará Juan Camilo Santana? A Juan Camilo lanzamos la entrega de un kit básico de Little Beats, el cual él va a abrir y nos lo va a mostrar a todos. Y bueno, chicos, creo que con esto damos el cierre final a lo que es boya.ca. Esperamos tenerlos el próximo año con unos contenidos mucho más chéveres de los que tuvimos esta vez. La idea es siempre traerles a ustedes lo último en tecnología para que estemos todos al día. Nos sobra agradecerle a Lalo por el apoyo que tuvimos de la gobernación, al Mintic. Y entonces los dejo con las palabras de Lalo, quien va a cerrar oficialmente nuestro evento. Buenas noches, muchachos. La gratitud, el cariño, el aprecio en nombre de Juan Carlos Granados Becerra, gobernador de Boyacá, de nuestro ministro boyacense Diego Molano y de la Secretaría de TIC. Vamos a luchar para que el otro año podamos hacer un evento igual o mejor que este. Y esto es para ustedes. Felicítense ustedes por haberse puesto estos cinco días a estudiar juiciosos, a trabajar, a hacer parte de los retos y que Dios los bendiga. Gracias. Yo solamente también les doy las gracias a todos y personalmente a todo el equipo de Futura que también hizo posible todo este proyecto de nuestro Boya.ca. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.